Ahora sí, ahora sí Leira, ahora sí Osvaldo Espinal, llegó la querubanda Dice Arturo Almonte, ay, Martín Alonso Dice Arturo Almonte, ay, Martín Alonso Yo con mi merengue, ay, yo me vuelvo loco Yo con mi merengue, ay, yo me vuelvo loco, ¿verdad? 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 Dice Arturo Almonte, ay me siento prendido Y así me tocaron, ay el merengue mío Y así me tocaron, ay el merengue mío Es verdad ¡Ay Javi Hermoso! Dice Arturo Almonte, ay a mi parecer Dice Arturo Almonte, ay a mi parecer Pues yo como harina, ay no quiero mujer Pues yo como harina, ay no quiero mujer Es verdad ¿Cómo harina, ay? El Señor de los Cielos ¡Ay Javi! ¡Ay Leila! ¡Hola! ¡Chacha que baila esa! ¡Chacha que baila esa! Me lo dice Javi, ay la quiero y la quiero Cuando yo estoy triste, ay ella es mi consuelo Cuando yo estoy triste, ay ella es mi consuelo ¿Verdad? ¡Chacha que baila esa! ¡Chacha que baila esa! ¡Chacha que baila esa! ¡Chacha que baila esa! Pero como es que suenan los metales Los metales querubanos ¡Chacha que baila esa! ¡Chacha que baila esa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y bueno! ¡El saldo de señal! ¡Negro al final! ¡Y bueno!